La bancada de La Paz con el Comité Nacional del Paro se reunieron durante más de cuatro horas con el fin de lograr un diálogo entre los marchantes y el gobierno. Buena parte de esos puntos que están hoy pidiendo el Comité Nacional del Paro y millones de colombianos al gobierno nacional lleguen a buen puerto y se logren finiquitar positivamente. Como una de las conclusiones de la reunión quedó la petición de las garantías para las movilizaciones. Es una mesa muy importante porque es hablar con el Comité Nacional del Paro que es quien está representando esas grandes movilizaciones que hay en nuestro país. Hoy aquí en el Congreso de la República los estamos escuchando, estamos sirviendo de facilitadores con el gobierno para que el gobierno nacional los escuche y se siente a negociar y a dialogar con el Comité Nacional del Paro. Si nosotros desde el Congreso de la República podemos ayudar a que se dé esa conversación, a que realmente salga adelante esa charla que debía haber para solucionar el problema, pues bienvenido sea. Si el gobierno sacó adelante un proyecto, un acuerdo de paz con las FARC, en donde nos estábamos flotando hace cinco décadas, 50 años, entre colombianos, pues ¿por qué no podemos reunirnos con sectores de oposición, con sectores independientes, con sindicatos? Hombre, yo creo que vale la pena establecer esta conversación. Finalmente se solicitó que las mesas de diálogo sean transmitidas por televisión.